Bueno, pues estamos en Zarra un año más, en el 2012, estamos a 4 de agosto, anoche, viernes, empezó el movimiento de la fiesta, con una orquesta guapa, no estuvo mal, que se llamaba La Viva, hubo bastante personal, y vamos a ver hoy que vamos a empezar las vacas. Vamos a ver qué pasa, no hay mucho personal, parece ser que el cuerpo no aguantó anoche el primer tirón, y vamos a ver que se portan las vacas. Venga, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a Zarra 2012, estás en tu fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Va a empezar ya la vaca, eh. Venga, rapidico. Se enfoca aquellos que son los que la llevan buena. Ya los estoy viendo ya. ¡Que le da tiempo de sobra, tranquilo! ¡No le pongáis nervioso! No me paga, eh. No me paga, eh. Bueno, este es el recorrido que hay que hacer. ¿Ves? ¿Los ven? ¡Héctor, Héctor! Bueno, este es el recorrido que hay que hacer. Ves? ¿Los ven a decir que hay que hacer? que van a echar en el bando. Cinco minutos y empezamos. ¡Vamos, la primera! ¡Vamos! ¡Hala, venga! Vosotras sois de aquí y vos habéis venido a la fiesta. ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, vamos, va! ¡Tío, tío, va adentro! ¡Vamos! Tío, tío. ¡Vamos! ¡Ay, rico! ¡Chao! ¡Ay, ay, que vienen por detrás! ¡Ay, ay, que vienen por aquí! ¡Ay, no, que se va! ¡Ay, no, que se va! ¡Ahora la vamos a cruzar! ¡Aquí! ¡Qué merda! ¡Aquí! ¡Ay, no, que se va! ¡Ay, no, que se va! ¡Ay, no, que se va a nacer! ¡Ay, no, que se va! ¡Ay, no, que se va a nacer! ¡Ay, no, que se va a nacer! ¡Ay, no! ¡Ay, no, que se va a pasar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, bajo la gotera! 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 Gracias. 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 Gracias.